Hola Miguel, espero te encuentres muy bien. Hoy te quiero contar de un estudio que acabamos de liberar y que habla sobre las categorías que están siendo compradas en esta época de cuarentena. Obviamente crecen categorías de cuidado del hogar o cuidado personal que es esperable, pero crecen otro grupo de categorías como harina, aceite, mantequilla, leche evaporada, es decir, una serie de productos que se están usando mucho más en la casa para cocinar. Crecen tanto o más que las categorías de limpieza. Entonces es sumamente interesante porque cuando pensamos en el futuro, en los próximos meses, seguramente estas categorías se mantendrán activas con altos niveles de compra. Las primeras porque vamos a mantener niveles de cuidado alto en términos de higiene en el hogar y las segundas porque ya aprendimos a cocinar, ya aprendimos a hacer cosas nuevas y diferentes que seguramente mantendremos haciendo en el hogar en los próximos meses. Bueno Miguel, somos Cantar, seguimos monitoreando a los hogares mexicanos como lo hacemos en más de 50 países del mundo. Espero se encuentren muy bien.